Madridistas y barcelonistas de tres victorias cada uno en las seis ocasiones en que se habían enfrentado antes al Real Madrid tiene cuatro victorias por tres del Barcelona en sus enfrentamientos particulares en las finales de la Copa del Rey y bueno, como decía... Me ha parecido ver a Arbeloa con la camiseta de Gessé Desde luego hemos visto una camiseta de Gessé en el palco, no sé si la llevaba Arbeloa o la llevaba alguno de los jugadores madridistas Bueno, ahí tenemos a Pepe, que ha sido uno de los baluartes en la defensa madridista Hemos escuchado a Bartra, el análisis de los jugadores, porque ha dicho que ha llegado al Madrid dos veces Bueno, tenemos...